No terminábamos de asimilar la llegada de dos pesos pesados del APRA, los ministros Javier Velázquez Quesquen y Adolfo de Córdoba, cuando recibimos a la figura de mayor peso, el presidente Alan García. A diferencia de sus ministros, García no llegó a Arequipa para inaugurar una obra pública, sino una que requirió inversión privada, la extensión de la planta número uno de aceros Arequipa. Por eso estoy aquí profundamente satisfecho. No es una obra del sector público, no lo es, pero yo soy presidente del Perú, no soy presidente del Estado, no soy presidente del sector público. Represento a todos los peruanos y por consiguiente me satisfago de lo que hacen todos los peruanos. Y cuando los veo avanzar, creciendo en sus fábricas, empresas, naturalmente comparto eso. Como un hallazgo y como una adquisición para todo el Perú. El evento estuvo programado para las 9.45. El presidente se hizo esperar, pues llegó una hora después. Mientras tanto, no podía faltar la presencia de algún desubicado candidato, en este caso, Javierismo despostulante al gobierno regional. Hasta que por fin llegó García. Luego de los saludos de rigor, empezó su discurso, el cual, como ya es usual, estuvo cargado de optimismo acerca de la bonanza económica del país. Es un crecimiento seguro y firme, del que podemos estar muy satisfechos. Quisiera mencionar y recordar que de este crecimiento, al lado de la educación, el acero, la energía eléctrica, tenemos también otros campos sociales en los que avanzamos. Estaba, repitiéndome cifras, hace cinco años, toda la inversión pública en Arequipa, toda la inversión pública del gobierno central, los gobiernos municipales y la región, juntos, invirtieron 191 millones de soles, ejecutaron 191 millones de soles. En el año 2009 hasta diciembre, solo en ese año, ejecutaron 813 millones. Cuatro veces más. Y eso significa que en obras pequeñas y grandes va quedando la huella de un mejor país. Poder construir de manera sólida el futuro del país. Electricidad para dinamizar las industrias. Desde la más pequeña casa, eso sí. Y podría comparar el año 2009 de la horrenda crisis con los países donde el empleo cayó 5% con millones de desempleados y mostrarles esta humilde patria donde el empleo creció y donde el número de obras se multiplicó. Era tanto el optimismo que García explicó que el caótico transporte en las calles céntricas de Arequipa era una demostración de la magnitud y la velocidad del crecimiento económico de la región. Que en la ciudad de Arequipa hay problemas de tránsito. Sí los hay, querido alcalde. Pero los hay porque Arequipa se enriquece y crece. Porque Arequipa ha triplicado su parque automotriz en los últimos 5 años. Ahora son 160.000 vehículos. Antes eran 53.000. Claro que el crecimiento trae nuevos problemas. Pónganse a pensar cómo solucionarlos. Pero no se nieguen a crecer. Porque esa es la peor receta. La antibiológica. La absurda. Hay que crecer y prepararse a los nuevos problemas que el crecimiento trae. Luego del discurso un García menos formal no dudó en causar gracia con sus chistes. El blanco de los mismos fue el alcalde provincial Simón Balbuena a quien le hizo varias bromas en plena bendición del local. El Señor esté con ustedes y lo bendiga a Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que su bendición les acompañe siempre. Amén. Después me acosa la vida apoyando candidatura. Tú no puedes seguir siendo candidato. No puedes tomarme la foto contigo. Aquí estaba Albuena pegándole a Guillén. Como siempre el arribo del mandatario fue alborotado y en este caso hasta accidentado pues los empleados de la empresa se fueron contra la prensa que ellos mismos habían invitado. Los empujones fueron repartidos y de sobra. Solo el presidente y los directivos pudieron ver en detalle la ampliación de la planta. El ingreso a la prensa fue prohibido. Sin duda, un hecho que empaña tanta alegría presidencial.